El alma dormida El alma dormida Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores No curo de sus ficciones que traen yerbas secretas sus sabores A aquel solo me encomiendo, a aquel solo invoco yo de verdad Que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos Y llegamos al tiempo que fenecemos Así que cuando morimos, descansamos Este mundo bueno fue si bien usásemos de él como debemos Porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos Y aun aquel hijo de Dios para subirnos al cielo Descendió a nacer acá entre nos Y a vivir en este suelo Do murió Empezamos con esta clase El primer curso que corresponde al primer cuatrimestre del año 2020 En las actividades académicas de la Fundación Santa Ana El curso está dedicado a los novísimos Y abarcará 12 clases En rigor es la primera parte de un curso Porque, como explicaré en esta clase Este año abordaremos lo que suele llamarse la Eschatología Individual Y el año que viene, si Dios quiere, la Eschatología Universal Así que lo que desarrollaremos en este año Es la primera parte de un curso sobre los novísimos La clase de hoy es introductoria A todo el curso Y en especial a la primera parte Y se titula Lo que pasa y lo que perdura Los tiempos y la eternidad He querido empezar El curso Con la lectura Del inicio De las coplas A la muerte de su padre Del gran poeta castellano Del siglo XV Don Jorge Manrique Porque Constituyen Un testimonio De El profundo arraigo De la fe cristiana En la lengua castellana Y en la poesía clásica de la lengua castellana En estas coplas Que introducen una lejía Que el poeta compone Con ocasión de la muerte de su padre Nosotros Oímos al poeta Llamarnos A hacer memoria De las cosas que no pasan Y A hacer memoria de ellas En sentido cristiano Dándole a este mundo Y al tiempo de este mundo El sentido que tienen A la luz Del misterio de Cristo Y por eso Estas coplas Nos sirven No solamente De introducción Al curso Sino Al mismo tiempo De Constante Llamado A la contemplación De esas cosas Que no pasan Advertamos Que en la primera copla Lo que el poeta Nos dice es Que despertemos En nuestra alma En nuestro pensamiento A las cosas De las que hay que tener Realmente memoria A que desocupemos Nuestra mente Y nuestra alma De las cosas que pasan Y las centremos En las realidades Que perduran De ahí ese Recuerde el alma dormida Avive el seso Y despierte Cómo se pasa la vida Contemplando Cómo se pasa la vida Cómo se viene la muerte Están callando Es una invitación A la contemplación Y en esto Nos da el tono De todo el curso Que es una invitación A la contemplación De las cosas Que no pasan Esas cosas Que no pasan Las contemplaremos A la luz De la fe cristiana Y desde esta fe Suele llamárselas Los novísimos O las postrimerías Que vienen a ser lo mismo Los novísimos Es una palabra De uso Casi exclusivamente Teológico Novísimo No es otra cosa Que el superlativo De Novus Nuevo ¿No? Cuso significado Lato y primario En latín Es Lo reciente Lo último Que ha sucedido Lo último En pasar ¿No? Y novísimo Es Lo ultimísimo De manera tal Que cuando hablamos De los novísimos Hablamos de las cosas Últimamente últimas Y lo mismo Significa el nombre Postrimerías Que solemos usar Las postrimerías Son las cosas Postreras O sea Las que vienen Al final Se usa también En teología Otro término Para hablar De estas realidades Últimas O postreras Que es El término Ya de origen griego Eschatología Ese es un término Muy apropiado Porque parte Del término griego Eschatón Eschatón Viene a significar En griego El fin El final De algo Pero no Simplemente Como Un término Que clausura Sino El fin o final En cuanto Aquello A lo que la cosa Tiende Porque es A lo que Está destinada El sentido Teológico De eschatón Es precisamente Este El eschatón Es el fin A que una cosa Está destinada O llamada Y por lo tanto La eschatología En términos Teológicos Se refiere A que Al destino Último De todas las cosas Y en particular Del hombre De manera que Cuando hablamos De eschatología De lo que hablamos Es de Las postrimerías Los novísimos Pero con una connotación Peculiar Que es esa De Las últimas cosas A las que Hemos sido Destinados Y esa Es una connotación Precisamente Teológica Porque Quien destina Las cosas A un fin Es Dios Quien destina Toda la creación Y quien destina A la criatura humana A un fin determinado Es Dios Es Dios Y por eso La palabra Eschatología Tiene un sentido Una connotación Estrictamente Teológica Tiene un sentido Primario En griego Pero A la ser asumida En el vocabulario Cristiano La palabra Cobra esta Significación Más profunda De El fin Al que una cosa Ha sido destinada Que insisto Es un sentido Propiamente Teológico La escatología Suele Dividirse En dos grandes Partes Una que se llama Eschatología Individual En la que se trata Ordinariamente Como temas básicos La muerte El juicio Individual Y Las moradas Del alma Según el juicio A saber El infierno Y el limbo El cielo O paraíso celestial Y el purgatorio Estos son los temas Ordinariamente Considerados en La escatología Llamada Individual Mientras que La escatología Universal Trata De la segunda Venida De nuestro Señor Jesucristo En gloria y majestad Del juicio Universal De la resurrección Final Y de la transformación Final De toda la creación Según la medida Del reinado glorioso De Cristo Incluida la creación Material Es decir Estas dos partes Temáticamente Se pueden distinguir Con cierta claridad Si entendemos bien Que quiere decir Individual Y universal Aquí Porque individual Universal Aquí No se refiere A que en un caso Tratemos de realidades Que afectan al individuo Aislado como individuo Y en otro Y en otro A la universalidad De los hombres No, no es eso Lo que significa Individual Y universal Acá Porque es obvio Que El individuo humano Siendo persona Siempre Tiene una dimensión Individual Y una dimensión Comunitaria Y eso Vale Tratemos De La escatología Individual O tratemos De la escatología Universal Pero se llaman Individual O universal En relación Con el fin Del tiempo Cuando hablamos De tiempo Aquí Estoy hablando Del tiempo De este mundo Y una cosa Es el fin Del tiempo De este mundo Para cada individuo Y otra cosa Es el fin Universal Del tiempo De este mundo De ahí Que hablemos De escatología Individual Y escatología Universal No porque Las realidades De una y otra Esfera Atañan Solo al individuo O solo a la comunidad No es eso Lo que queremos decir Al contrario Es decir La dimensión Individual Y comunitaria Está presente Tanto en una temática Como en la otra Pero lo que Los distingue Es El fin del tiempo Es obvio Que para cada uno De nosotros Como seres humanos Hay un fin Del tiempo Que es individual Es el fin De nuestra existencia Terrera De nuestra existencia En el tiempo De este mundo Y eso es individual Es distinto Para cada quien Y otra cosa Es el fin Del tiempo total De la historia Es decir Del tiempo De la creación Del tiempo Histórico En general Universalmente Considerado Esto es lo que Distingue La escatología Individual De la escatología Universal Y en esta primera Clase del curso Vamos a ocuparnos De lo que Podríamos llamar Prolegómenos Generales A toda la escatología Y constituye Por lo tanto Una clase Introductoria Al curso De este año Y a su Continuidad Y Conclusión El año próximo Si Dios quiere Con esto Ya podemos pasar A la temática Propia De esta clase Pero antes De iniciar Su desarrollo Voy a hacer Una breve Oración En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y todas las cosas Serán creadas Oh Dios Que has instruido Los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Danos gustar Lo recto Según el mismo Espíritu Y gozar siempre De sus consuelos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Santa María Madre de Dios Sede de la sabiduría Ruega por nosotros En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Esta clase Contiene Dos partes La primera Me ha parecido Razonable Titularla Esjatón Y tiempo Y tiempo Y lo que voy a hacer En esta primera parte Es desarrollar Una breve introducción A lo que Podemos llamar La metafísica Del tiempo Tema Argo Shirosai Ese tema Ha sido Profundamente Desarrollado En toda En toda la tradición Cristiana El tiempo En la filosofía Griega Antigua Pagana Está asociado Primariamente Con el orden Físico Pero La contemplación Cristiana Ha elevado La consideración De la temporalidad Al orden Metafísico Esto lo vemos Ya en San Agustín De Hipona Y La tradición Escolástica O sea Del pensamiento Latino Postpatrístico Ha profundizado Y sistematizado De una manera Extraordinaria La contemplación Metafísica Del tiempo Esto lo podemos ver En los grandes Escolásticos Del siglo XIII Como San Buenaventura Santo Tomás de Aquino El Beato Juan Duns Y Luego De alguna manera Resumiendo Toda esa gran tradición De reflexión Sobre el tiempo Nos encontramos Con lo que Yo considero La exposición sistemática Más Profunda Y más completa De este tema Que es La Disputación 50 De las disputaciones Metafísicas De Francisco Suárez Que en 12 secciones Desarrolla Una monumental Contemplación De El accidente Cuando Pero a partir De la consideración Metafísica De la duración Esta es la temática De la primera parte La segunda parte Va a versar Sobre el Eschaton Y el orden Sobrenatural Ahí ya Elevaremos Todavía más La contemplación Para entender No ya La distinción Entre lo Temporal Y lo eterno Y las dimensiones Distintas De la temporalidad O de la perduración En los seres Creados Que insisto Es una cuestión Metafísica Sino que Trataremos ahora Ya de contemplar El sentido Del tiempo A la luz De la revelación Ese sentido Del tiempo Nos lleva Precisamente A la contemplación De la temporalidad En relación Con el designio De Dios Y cómo se relaciona Lo temporal Con lo eterno En la dinámica De la economía Es decir De la realización En el tiempo Del designio eterno De Dios Aquí por supuesto Podemos recurrir De nuevo A toda la gran tradición Teológica Patrística Y escolástica Pero ya En su conjunto Lo que yo voy a decir Es una Síntesis Muy apretada De los temas Fundamentales Que me parece Necesario Destacar De la relación Entre Lo temporal Y lo eterno A la luz Del misterio De Jesucristo Empecemos Con la parte Primera Cuando hablamos Cuando hablamos Del tiempo ¿De qué hablamos? Esto equivale a preguntarse ¿Qué es el tiempo? El tiempo Es definido por Aristóteles Como La medida del cambio Según el antes Y el después Esta clásica definición Aristotélica Ha llevado En la reflexión Posterior A plantear El problema De si el tiempo Es algo real O no Si es algo Que existe En el pensamiento O existe también En la realidad La definición Da lugar A ese planteo Porque habla De la medida Si algo Lo definimos Como una medida La operación De medir Es una operación Intelectual De manera tal Que si el tiempo Fuese sin más Medida El tiempo Sería algo Que existe En el pensamiento Esa definición Como definición Rigurosa Es totalmente Impropia De manera que Si uno entiende Que en el tiempo Hay algo de real Y parece que es así El tiempo Implica algo de real Antes de que lo podamos medir Tiene que existir algo En la realidad Que sea término De esa operación Medidora Obviamente Aristotélica Haciendo al cambio Pero El cambio Nos lleva A su vez A la cosa que cambia Porque para que haya cambio Tiene que haber algo Que cambie Entonces Si hay tiempo Es porque hay cambio Porque la medida Es la medida De un cambio Según la definición De Aristóteles Y el cambio Implica la existencia De realidades Que cambian De realidades Mutables Y que de hecho Mutan O cambian Sin embargo Con eso No hemos hecho Otra cosa Que aproximarnos Apenas Al concepto Del tiempo Y por eso Dejando de lado Todas las cuestiones Y planteos Que se pudiesen hacer Sobre esta temática Vamos a ubicarnos Directamente En la perspectiva De la metafísica Del tiempo Que resulta Como fruto Del conjunto De la reflexión Escolástica A que he aludido Antes En esta reflexión Se parte De un principio Fundamental La temporalidad Está asociada Primariamente Algo Más amplio Que el tiempo En sentido estricto Que es lo que llama La duración Es un concepto Clave En la metafísica De la temporalidad El de duración La duración A su vez Está vinculada A qué Y está vinculada Primariamente A las cosas Reales Y con más precisión A la existencia De las cosas Reales Algo que es Un mero ente De razón No dura Aún en el lenguaje Vulgar Puede durar El pensamiento Del ente de razón Que es una realidad En alguien Pero no la cosa Que llamo Ente de razón Lo que dura Es lo real Y primariamente Las sustancias Reales Y de las sustancias Duran Sus operaciones Y sus accidentes Fíjense que Estamos haciendo Una breve Introducción A lo que sea La ontología De la duración La duración Es algo que se da En entes reales Implica realidad Pero está asociado Dije primariamente A la existencia De las cosas reales Porque hablar De duración Es hablar de Persistencia En la existencia O permanencia En la existencia ¿Qué dura? Dura lo que permanece Existiendo Para decirlo Con mucha sencillez Decimos que algo dura Porque Permanece Persiste En la existencia En cambio Si deja de existir Ya no dura más Aquí viene Una cuestión Que es la siguiente Cuando hablamos De durar Nos suena Primariamente A persistir En la existencia Algo Cuya existencia Se ha iniciado A ver si me explico Esto Hace una dificultad Cuando uno Se pregunta Si la eternidad divina Entra o no En el concepto De duración Y acá hay dos posibles Respuestas Por analogía Uno puede decir Que sí Tomando del concepto De duración Simplemente La noción De Persistir En el ser Pero si uno La toma más Precisamente Como persistir En el ser Que ha recibido Cierto comienzo O persistir En la existencia Una vez comenzada Eso propiamente A Dios No se puede analogar Porque la existencia De Dios No tiene Comienzo No tiene inicio Y eso es lo que Distingue La eternidad De toda duración Creada Las dos maneras De hablar Son posibles Implicar Una aclaración Por supuesto Si uno habla De duración Para referirse A la eternidad Es duración En un sentido Analógico Del cual Se descarta Esa connotación Del persistir En la existencia Una vez iniciada Es simplemente Una persistencia En el ser Desprendida De toda connotación De Comienzo En la existencia Y de posibilidad De dejar de existir Estas dos connotaciones Comienzo En la existencia Y posibilidad De dejar de existir Son Las que el término De duración Parece cargar En sí En su uso corriente Y no parece Descabellado Retenerlas En el uso Filosófico Sino más bien Lo más apropiado De todo Pero Si nosotros Admitimos Esta definición Estricta No amplia Y analógica De duración La duración Es correlativa A los entes Creados Porque son estos Los que tienen Inicio en la existencia Y pueden Al menos de potencia Absoluta de Dios Cesar de existir Por eso El tema De la duración Puede esclarecerse Con cierta Profundidad Si uno hace La siguiente Analogía La duración Se relaciona Con la existencia O más bien Con el inicio En la existencia Al modo en que La conservación En el ser Se relaciona Con la creación La creación Hace que algo exista Pero decimos Que Dios No solo crea Sino que conserva Las cosas Creadas En el ser ¿No? Ahora bien Cuando hablamos De perdurar En la existencia De permanecer O persistir En la existencia Estamos hablando Del término De la acción Conservadora La creación De alguna manera Es instantánea Dios crea Hace existir Algo Ahora bien Ese algo Que se ha hecho existir Es conservado En el ser Al ser conservado En el ser Persiste Perdura Dura Tiene duración Desde aquí Nosotros podemos Contemplar Todas las realidades Creadas Como Durantes Es decir Realidades que duran Sobre esto Se pueden plantear Diversas cuestiones De las que En esta clase Tenemos que prescindir Por más que son Muy interesantes Y permiten Profundizar En estas nociones Que yo estoy Tratando de transmitir De manera Muy elemental Pero hago notar Algo que hace A nuestro tema Desde ya Si la duración Es correlativa De la existencia De las cosas creadas También es correlativa Del fin Y de la destinación ¿Por qué? Porque Solo las cosas creadas Tienen fin Y destinación Dios es el fin De todo Pero no tiene fin Porque fin Tiene las cosas Perfectibles Las cosas perfectibles Se ordenan a un fin Que las completa Que las termina Que las perfecciona Entonces Tienen fin Las cosas finitas Es decir Las cosas creadas Y solo las cosas creadas Tienen destinación Obviamente Porque destinación Es el ordenamiento A cierto fin Que hemos dicho Es algo propio De Dios Destinar A las cosas A un fin En el orden Metafísico Por supuesto Es propio De la divinidad Por analogía Podemos decir Que los hombres Destinamos Ciertas cosas Que nosotros mismos Producimos A cierto fin Obviamente Porque todo ser inteligente Puede producir cosas Con un cierto destino Es decir Con una cierta meta En orden A un cierto fin Para algo Que tiene en mente Como fin de la cosa Y por lo tanto La cosa Está hecha Con ese destino Pero O está querida Con cierto destino En la destinación Entran tanto La voluntad Como la Inteligencia Y lo mismo Y lo mismo pasa Cuando analogamos El concepto Desde el punto De vista teológico En la destinación De la creación A cierto fin Entran La sabiduría De Dios Y La voluntad Amorosa De Dios La duración Va unida Entonces A la existencia De las cosas E implica Ese Persistir Existiendo Pero puesta Esta definición Es claro Que La duración Será distinta Según la esencia De la cosa Ahora Según De qué naturaleza Sea la cosa Tendrá cierto tipo De duración Esto es El otro punto central De la metafísica De la duración Según su esencia O naturaleza La cosa Durará de cierta manera O de otra manera Y ahí es donde vienen Las duraciones Duración se dice Por analogía Porque no toda cosa Dura Del mismo modo Si duración Se toma en el sentido Más lato El analogado Eminentísimo Es La eternidad divina Que en sentido propio Hasta cierto punto Hasta choca Llamar duración Porque Dios Está por encima De toda duración Es eternidad Posesión Posesión Simultánea Totalmente Uniforme De una vida Perfecta Como dice La fórmula De Boesio Es decir La eternidad divina Es un atributo De la divinidad Que de alguna manera Procede por analogía Del concepto De duración Pero que se eleva Por encima De ese Persistir en la existencia La cosa que ha comenzado De existir Eso es obvio Bien Pero La eternidad Es atributo propio De Dios Se la llame Duración o no La eternidad Es propia Exclusivamente De la divinidad Hablando metafísicamente La eternidad Sería La duración divina Es decir Es aquello Que en Dios Es como su duración Dios Es eterno La eternidad Va asociada A la Perfección absoluta Del ser divino Y al hecho De que El ser divino Es inmutable Pero como atributo Se distingue Tanto de la Plena perfección Como de la Inmutabilidad Precisamente Porque Connota La razón De Duración O incluso De cuando Que ya no es un cuando Predicamental Sino que es La eternidad De Dios Que no reconoce Ni antes Ni después Ahora bien Volviendo a las cosas Finitas Dije que La duración Se dará Según la naturaleza De la cosa Y ahí es donde viene La jerarquía De las duraciones Hay duraciones De distinto Tipo Me voy a limitar Prácticamente A mencionarlas Y a ubicarlas En el orden Jerárquico De las cosas Creadas Hay una duración Propia De las Substancias De naturaleza Espiritual O sea Los seres Puramente Espirituales La criatura Angélica Y Las almas Humanas Que son Entidades Sustanciales De naturaleza Espiritual ¿Qué es lo propio De estas Entidades Creadas? Por naturaleza Tienen Inicio En la existencia Porque son Criaturas Y tienen También Una Dependencia Y contingencia Que es propia De las criaturas ¿Está claro? Por ser criaturas Son Dependientes Para existir Y para ser Lo que son De la causa Primera Que es Dios Y Su existencia Es contingente O sea Existen Pudiendo No existir Porque son Criaturas Esa Creaturidad Tiene como Consecuencia También La Aniquilación Posible Es decir Pueden ser Aniquiladas De potencia Absoluta De Dios O sea Podían ser Privadas Si Dios Quisiese De la existencia Que les ha Conferido Pero lo propio De las Estancias Espirituales Es que Por naturaleza Por esencia Intrínsecamente Son Perdurantes O sea Una vez que han Iniciado Su existencia Existen Para no Cesar de Existir Porque no Son Intrínsecamente Corruptibles En su ser Sustancial De modo que Tiene una duración Que consiste en Tener una existencia Dependiente Y contingente Pero Perdurable Para siempre Su contingencia Creatural Insisto Conlleva eso Que se llama La posibilidad De la privación De la existencia Pero eso es Como se dice En teología De potencia Absoluta De Dios No según La naturaleza De la cosa Porque según Su naturaleza La cosa Es perdurable Existe Para siempre Esto solo vale De Las sustancias Espirituales Y se da También En los accidentes Propios O sea Necesarios De las sustancias Espirituales Porque un accidente Propio Existe Necesariamente Junto con la sustancia En la que se da Caso del entendimiento De un ángel O del hombre No Así Sin más Las operaciones Salvo que Se tratase De alguna operación Del espíritu Que por su naturaleza Durase para siempre Como es el caso De la visión Beatífica En el orden Sobrenatural Que es una operación Del espíritu Que una vez que se inicia Dura para siempre Bien Estos distintos Tipos de duración En la primera Esfera ¿Cómo se llama Perdón ¿Cómo se llama Esta duración? Que acabamos de Introducir Conceptualmente Esta duración Se llama Eviternidad O evo Es el Evum En latín ¿No? Se dice que las cosas Que duran de esta manera Son eviternas En lenguaje A veces se las llama Eternas Pero Propiamente hablando Son eviternas Para distinguir De la eternidad divina ¿Sí? Ahora Como duran para siempre A veces se las llama Eternas O perdurables Que sería más exacto ¿Sí? Son realidades Perdurables Duran para siempre ¿No? Por ejemplo La sustancia Angélica El ser sustancial De la humana Los accidentes Propios Con el entendimiento Ya sea del ángel O del hombre Y alguna operación Que esté llamada A durar para siempre Hay que ver Si existen por naturaleza Operaciones tales Y cuáles sean ¿No? Y cómo perduran Que es posible también Bien O accidentes Que una vez Introducidos En el espíritu Duran siempre Aún naturalmente Como pueden ser Ciertos Hábitos De Conocimiento En la inteligencia O ciertos hábitos En la voluntad Es decir Son accidentes Que una vez introducidos Pueden durar Para siempre Pueden Durar para siempre Si duran para siempre Si están llamados A durar para siempre Por naturaleza Los podemos llamar Eviternos Pero con una eviternidad Distinta a la de la sustancia Es decir Hay distintos evos No hay un único ego Está el evo sustancial Está el evo occidental Está el evo natural Y el evo sobrenatural Por lo menos Esas dos distinciones Hay que hacerlas Bien Por debajo del evo Tenemos un segundo Tipo de duración Que es lo que suele llamarse Con un término acuñado Por un escolástico En el siglo XIV El instante duradero Esta ya no es Evo Sino que es Lo que suele llamarse También La duración La duración Discreta O duración Sucesiva discreta En realidad La duración sucesiva discreta Es una expresión Que se puede controvertir Porque acá no hay Sucesión en sentido propio Riguroso Sino más bien El hecho de que Unos instantes duraderos Puedan Empezar a existir Ya existiendo otros Pero no una especie De flujo continuo Que es la sucesión En sentido propio ¿Esto a qué se refiere? Se refiere A las Operaciones Propias del espíritu Supongamos que En un espíritu angélico humano Surge El descubrimiento De algo que hasta ese momento No se conocía Eso irrumpe En el espíritu ¿No? Y ese pensamiento Dura Pero no necesariamente Siempre O para siempre Dura Transeuntemente ¿No? Dura De una manera Acotada Limitada Eso es lo que quiere decir Eso del instante duradero ¿No? Tiene del instante El que no es El resultado De un proceso De sucesión Sino que Irrumpe ¿Sí? Y tiene de lo duradero Que perdura O sea No se agota En la instantaneidad Es una expresión Que puede parecer Contradictoria Pero ojo Cuando uno se mueve En la metafísica Del tiempo Si de algo Tiene que prescindir Es de la imaginación Uno no se puede hacer Una imagen De esto Tiene que tratar De concebirlo Pero de entenderlo No de imaginárselo Porque como es propio De operaciones espirituales No es imaginable Aquí tenemos Otro tipo de duración La duración Que se llama Instante duradero O También Duración sucesiva Discreta Por debajo De esto Tenemos La duración Sucesiva Continua Acá es donde Hay sucesión En un proceso De flujo Continuo ¿No? Es decir Una cosa sucede A otra En un proceso De cambio Acá ya nos vamos Acercando A la noción Aristotélica Una cosa es que irrumpa Un cierto conocimiento Que descubro De golpe Y otra cosa es que yo Partiendo de algo Que ya conozco Reflexione Profundice ¿No? Ahonde ese conocimiento Y entonces El mismo hábito Que ya tenía En un proceso Continuo Se va Perfeccionando ¿No? Va cambiando Pero va cambiando Por sucesión Continua ¿No? En que paso a paso Una cosa Perfecciona A otra Que ya Preexistía ¿Verdad? Hay un proceso Continuo De Cambio Y ese proceso De continuo De cambio Forma una sucesión ¿No? Ahí tenemos El tiempo Sucesivo Perdón En la duración Sucesiva Continua Que admite Dos variantes La espiritual Y la material ¿No? La espiritual Es también De nuevo Propia De la vida De la inteligencia De la voluntad ¿No? Que admite Este tipo De duración Sucesiva No ya discreta Sino continua Que es propia Y no se puede confundir Con la última Que menciona Que tenemos que mencionar Que es la duración Sucesiva Continua De orden físico O material Que esa es la que tiene Aristóteles A la vista De su inteligencia Cuando define el tiempo ¿Sí? La del cambio De las cosas físicas Esa es la que se llama Sucesión Perdón Duración Sucesiva Continua Física O material Pero ojo Las cosas materiales No participan Solamente De esta duración Porque Si nosotros Conocíamos El cambio sustancial De las cosas materiales Ya tendríamos Que hablar Más bien Del instante Duradero Porque no hay continuidad Entre sustancia Y sustancia Claro Y como dicen bien Los filósofos De la naturaleza Tanto la generación Como la extinción De un ser corpóreo Es instantánea ¿Está claro lo que digo? Empieza a existir O cesa de existir Instantáneamente Y El Instante duradero Se puede aplicar También a las cosas Corporales En cuanto a sustancias No así En cuanto a los cambios Accidentales Que se dan En las cosas físicas Que son de ordinario Por sucesión Continua O sea Implican una duración Que es Sucesión continua De orden físico O material ¿No? Por el hecho De que La materia Recibe O la subjetividad Material De una cosa Sustancial Recibe Accidentes Distintos O Pero encadenados Los unos con los otros En un mismo Y único proceso O Va Cambiando Un cierto accidente Aquí ¿Por qué digo que Aristóteles Tiene en mente Este cambio? Primero que nada Porque es obvio Que le habla del tiempo En la física ¿No? Pero además Porque Este es el que es Propiamente mensurable Y más aún Acá también hay variedad Porque una cosa Según los cambios físicos Hay variedad Una cosa Es el modo de sucesión En el cambio cualitativo Y otra cosa En el cambio cuantitativo Y otra cosa En el cambio de lugar El cambio de lugar Es el que está más Propiamente ligado A la extensión Y por lo tanto Es el que es Propiamente mensurable Este es el que se mide El tiempo físico Que es más bien El tiempo mecánico O sea El tiempo Del movimiento Local Este es el que medimos Cuando hablamos de días Horas Años ¿No? ¿Qué medimos? Recuerden que para medir Hay que comparar Cierta Cantidad de algo Con otra cantidad De lo mismo Que se toma como unidad ¿Qué es lo que puedo medir En segundos Horas Años Meses Semanas Y movimientos Locales ¿Por qué? Y porque Esos son cantidades De movimiento local Segundo Hora Año Son cantidades ¿De qué? De movimiento local No pueden medir Otra cosa Porque si hay un principio Básico de la medición Es que la unidad De medida Y lo medido Tienen que ser homogéneos En naturaleza Es elemental En naturaleza Esto implica Que ese tiempo físico No puede servir Para medir Los otros tipos De duración No al menos propiamente Puede ser una cierta Referencia Hasta necesaria Para nuestro modo de conocer Yo puedo decir Estuve pensando Durante una hora Pero el pensamiento No se mide en horas Porque el pensamiento No es ningún movimiento local Eso en el fondo Es tan Incorrecto Conceptualmente Como medir El peso en metros Peor todavía Porque estamos haciendo Un salto De un orden de realidad A otro De lo físico A lo espiritual Pero este es un tema Amplísimo Obviamente ¿Por qué se puede hacer eso En el caso de la naturaleza humana? Porque hay una Concomitancia De lo espiritual Y lo físico Y una unidad sustancial De lo uno y lo otro Y como dicen también Los filósofos En cierta medida Hay dependencia De la inteligencia De los fantasmas Que les presentan Los sentidos Y entonces hay un vínculo Entre lo físico Y lo espiritual Esto es innegable Pero ¿Eso hace propia La medición De algo que es espiritual En términos De movimiento físico? Es obvio que no Ciertamente que no Porque son Órdenes de duración Claramente distintos Fíjense que Esto es La inadecuación Que hay Entre la duración Mecánica Física Y la duración Psíquica O sea La propia De las operaciones Espirituales Del alma humana Hay una inadecuación Entre una cosa Y la otra Porque pertenecen A órdenes De duración Distinta Toda metafísica Rigurosa Tiene que dar cuenta De esto Y no forzar Identificaciones Que son totalmente Erróneas Sino hay que respetar Cada duración En su lugar Bueno Sobre esto Podríamos meditar Larguísimamente Pero Solamente Voy a agregar Lo siguiente El hombre Es probablemente El más complicado De todos los seres Desde el punto de vista De la duración Porque Salvo la eternidad Propia de Dios Las demás duraciones Se dan en el hombre Todas Y eso se debe A la complejidad De su naturaleza Solo en el hombre Se unen Naturalmente En una única sustancia El ser espiritual Y el ser material Y por eso en el hombre Se dan Desde el Evo Hasta El tiempo Físico Mecánico Es decir La duración Física De sucesión Material Voy a terminar Esta reflexión Sobre el tiempo Haciendo alusión A la medida Cuando hablamos De medida Dije Estamos hablando De una operación De la inteligencia Siempre Porque es una comparación Intelectual La operación De medir Es un acto De la inteligencia Todas las cosas Tienen duración Pero solo Las cosas espirituales Tienen conocimiento De la duración Como la duración Es propiamente Algo Del orden Metafísico Porque sigue El ser Sigue la existencia ¿No? Y se modaliza Según la esencia Solamente La inteligencia Puede captar La duración Y por lo tanto Solo la inteligencia Puede medirla Entonces Duración Cuando hablamos De tiempo En sentido amplio Nos renueva Todas las duraciones Es uno de los sentidos Que tienen los tiempos En el título De esta clase Cuando hablamos De duración Hablamos De toda realidad creada Pero cuando hablamos De Medida De la duración Hablamos de Una operación Que se da solo En las criaturas Intelectuales Porque es algo Propio de la inteligencia Nuestra inteligencia Mide el tiempo físico Ahí tenemos La cronología Todas las formas De cronología Medimos el tiempo físico En nuestra inteligencia Bien Pero Nuestra inteligencia También Mide Otro tiempo No solamente Tenemos conciencia Del tiempo físico Tenemos conciencia Del tiempo ese Que llamamos Histórico Que es propio Del espíritu Este se mide Bueno Solamente En sentido Analógico Porque Cuando medimos Las acciones Del hombre Que han pasado Medir Ahí se dice En sentido Figurado Lo que hacemos Es juzgar Su valor Estimarlas O apreciarlas Con un juicio De orden De orden De orden Moral Se advierte No estamos diciendo No estamos haciendo una comparación Entre una realidad física y otra Para ver cuál es su cantidad Para ver cuál es su cantidad Porque en realidad Los actos humanos voluntarios No tienen cantidad Puede tener intensidad espiritual Pero no cantidad En sentido físico Entonces lo que hacemos Con los hechos humanos Del pasado Es estimarlos Apreciarlos Ese juicio estimativo Es una cierta medida Entre comillas Una medida En sentido figurado ¿No? Pero esto también Es otro orden De temporalidad ¿Se advierte? ¿Por qué? Porque pertenece A la dimensión Del tiempo espiritual E incluso En cierto sentido A la del ego ¿O no? Y pareciera que sí Porque en la historia Nosotros juzgamos las cosas Según su relación Con el fin último del hombre Con aquello a lo que el hombre Está llamado Si conducen a eso o no Si lo acercan al hombre Hacia su fin Hacia su meta O lo alejan Se advierte Pero por naturaleza La meta del hombre Trasciende el tiempo Hemos dicho que el alma humana En su ser sustancial Tiene la duración del ego No el ego igual al angélico Sino el ego propio De la naturaleza humana Hay una eternidad propia del alma Y por lo tanto Eso hace que la naturaleza humana No pueda Reposar en el tiempo Sino que por naturaleza Está llamada A un A una finalidad Que trasciende Lo temporal Si nos situamos En esa perspectiva Podemos advertir Todo un mundo De pensamiento Que tiene que ver Con qué Con lo que podríamos llamar Los atisbos Los Barruntos Con que el espíritu humano Puede aproximarse Hacia Esa destinación Que va más allá del Tiempo En cuanto el hombre Tiene un sentido De lo absoluto Y por lo tanto Cobra cierta religiosidad Que es algo propio De la vida del espíritu Por ser racional Es la inteligencia La que descubre La temporalidad Y por oposición A la temporalidad A la eternidad Y puede vincularlo Uno con lo otro Lo que pasa Con lo que perdura En que el hombre Adquiere esta conciencia Digo Es capaz de Plantearse preguntas Al menos Acerca Del destino Definitivo Del ser del hombre De su fin último De lo que es novísimo ¿No? Y aquí Ya entramos En la segunda parte De la clase Que había dicho Trata del eschaton Y el orden Sobrenatural Vamos a introducirnos En esta parte Con la lectura De la epístola De San Pablo A los colosenses Capítulo 1 Versículos 13 Al 20 El padre Nos libró Del poder De las tinieblas Y nos trasladó Al reino Del hijo De su amor En quien tenemos Tenemos la redención Y la remisión De los pecados Que es la imagen De Dios Invisible Primogénito De toda criatura Porque en él Porque en él De todas las cosas Y no lo que es la imagen De las tinieblas De las tinieblas Y por él Reconciliar consigo Todas las cosas En él Pacificando Con la sangre De su cruz Así las de la tierra Así las de la tierra Como las del cielo Este magnífico Y denso texto De San Pablo En la epístola A los colosenses Nos pone En disposición De contemplar Cómo Todos los tiempos De la creación Se vinculan Al misterio De Cristo Que acá está Significado Como Principio De todo El que tiene La primacía En todo Porque en él Ha sido creado Todo En él Ha sido Recapitulado Todo Y él Es de alguna manera El fin de todo Porque todo se ordena A él Porque La creación Tiene por fin último A Dios Pero tiene por fin último A Dios Por la mediación De Cristo Jesús Verdadero Dios Y verdadero hombre Si uno comienza Con la lectura De este texto Desde lo que yo He explicado Acerca de Las duraciones Hay un contraste Evidente Porque lo que yo He planteado Es una contemplación Metafísica De la duración En relación Con la existencia Y la esencia De las cosas He hablado De las operaciones De las cosas Sobre todo De las criaturas Espirituales Pero ya de entrada Este texto Nos habla Del padre Que nos ha librado Del poder De las tinieblas Y ahí Lo que aparece Es otro aspecto De la realidad De la duración Las cosas Que duran En cuanto A cosas Creadas Son cosas Siempre Bajo cierto Respecto Defectibles Son defectibles Primero que nada En su Radical contingencia Podemos decir Porque siempre Dependen De la acción Creadora Y conservadora De Dios Además son defectibles En su operación Porque su operación Puede ser conforme A su naturaleza O no O apartarse De ella Y entonces Acá aparece Frente A la luz Del ser El tema De la Oscuridad Y las tinieblas Del no ser Frente a la luz De la verdad La oscuridad Y las tinieblas Del error Y de la mentira ¿No? Es decir Frente al bien Y a la perfección El pecado En última instancia Esto es Un misterio Que trasciende Lo metafísico Y que tiene que ver ¿Con qué? Con la destinación De todas las cosas Por eso Empezamos ahora Con otra reflexión Toda la creación Ha sido hecha Para un único fin Sobrenatural Dios ha creado Todas las cosas Para que sean Reino Suyo Y reino suyo Por Cristo Con él Y en él Ese es el único fin Sobrenatural De toda La creación A lo que están Destinadas Todas las cosas Creadas Esa destinación Es conocible Solo por los seres espirituales Por supuesto Que son los que tienen Que tener conciencia Del fin Porque son los que Por sus actos Voluntarios Y libres Han de tender al fin A sabiendas ¿No? Ahora Esa destinación ¿Cómo la conocemos? Solo por la revelación Es decir En el orden de la gracia La destinación Es gracia Es de orden Sobrenatural Trasciende El ser intrínseco De todas las criaturas Trasciende La naturaleza creada Esa destinación Es sobrenatural Esa destinación Sobrenatural Solo se puede conocer Sobrenaturalmente Es decir Por la revelación Y por la fe No obstante Como ya anticipé Al final De la primera parte Caben Ciertos atispos Con que la inteligencia humana Puede Vislumbrar Esa destinación Y lo que siempre se da Es El hecho de la destinación Se lo conozca O no se lo conozca Y la existencia De un ser Que está llamado Según esa destinación Y de aquí Que haya Lo que podríamos llamar Una En el fondo Del ser De todas las cosas Creadas Pero Propiamente De los seres Espirituales Una suerte De Vocación impresa Hacia ese destino Para el que han sido Creadas Eso que de alguna manera San Agustín Expresaba Diciendo Nos hiciste Señor Para ti Y nuestro corazón Está inquieto Hasta que Pueda descansar En ti Solamente El conocimiento Revelado Hace que Esa destinación Sea para nosotros Un fin En sentido formal Porque fin En sentido formal Es el Objeto de la voluntad Pero para que Es la voluntad Tienda un fin La inteligencia Tiene que conocer Por lo tanto Esa destinación Que existe En toda La creación Y en todos Los seres Creados De naturaleza espiritual Aunque no conozcan Por la revelación Divina Cuál es La destinación Llega a hacerse fin En sentido formal Solo por el conocimiento De la revelación ¿No? Ahora Sin el conocimiento Del fin No podemos tender Humanamente Al fin De modo que Ese conocimiento Es necesario Para que Podamos Alcanzar el fin El A la luz De la revelación Todo el tiempo Adquiere Su forma Según el destino Que Dios Ha querido Para las criaturas El tiempo humano Contemplado De los de la fe No es meramente Tiempo Es una economía Dijimos que Las cosas No meramente duran Si no se las contempla Desde la fe Esto quiere decir No tienen solamente Una esencia Tienen un destino Y un destino Sobrenatural Y ese destino Obedece a un designio Divino Y la economía La oikonomía En el griego De San Pablo Es ese designio Esa dispensación De Dios En cuanto se realiza En el tiempo En cuanto se realiza En la temporalidad real En la duración concreta En que vivimos En este mundo Ahora Si nosotros Contemplamos Desde la economía Es muy habitual Hablar hoy día De la economía Como historia De la salvación Es una expresión Posible Y que tiene Sus virtudes Pero ante la cual Hay que tener Cierta cautela ¿Por qué? Porque la economía O el designio De Dios Se conoce Por revelación Historia Es siempre Historia en su sentido Original y primitivo Es un esfuerzo De la inteligencia Por Vislumbrar Lo significativo Que se ha hecho Humanamente Entonces En realidad El que por la fe Conoce Las empresas de Dios Que cumplen su designio Hace historia Sí Pero una historia A la luz de la fe Ahora La economía Es anterior a la historia Y es superior a la historia Aún la historia Hecha a la luz de la fe Si nosotros Contemplamos El tiempo A la luz De la economía Aparece entonces Sí El perfil De la esjatología Porque todas las cosas Aparecen Destinadas A un fin Último Aparecen En primer lugar Dos dimensiones De la temporalidad Que tienen nombres En el griego bíblico Aparecen los eones Y aparecen Los cairois El eón Ayón En griego Es Lo que podríamos llamar Una era Una cierta Dispensación De la duración Creada En relación Con el designio eterno De Dios Siempre Hay Dos distinciones Fundamentales En relación A los eones La primera Es Entre El eón Original El eón Que podemos llamar Mundanal Y el eón Definitivo O sea Esjatológico El eón futuro Como decimos en el CREA El eón original Es Lo que podemos llamar El Tiempo Del hombre creado En estado De justicia Original O sea El tiempo Anterior Al pecado De Adán Ese es el eón Original Luego viene El eón Mundanal O lo que se llama También en términos La figura De este mundo Que es El eón Que corresponde A la naturaleza Caída Y Redimida El tiempo De este mundo ¿Qué relación Tiene el tiempo Original Con el tiempo De este mundo? Es un problema Teológico Complejo En el que Ahora no podemos Entrar Pero Más allá De estos dos Tiempos Se da el tiempo De la consumación Definitiva Es decir El eón Venidero El mundo Futuro Que es una duración También Bien Porque implica La existencia De la criatura Y es Pero es una duración Por venir Es una duración En principio Que trasciende Al tiempo De este mundo Y trasciende También al tiempo De la justicia Original Porque donde Abundó El pecado Sobreabundó La gracia Dice San Pablo Estos tiempos No se entienden Del todo Hasta que Estas eras No se entienden Del todo Hasta que uno No entra En el misterio De Cristo Esto es lo que Quiero destacar ¿Por qué? Porque solo a la luz Del misterio De Cristo Se esclarece La creación Original Del primer Adán Recomiendo que Jesucristo es el segundo Y definitivo Adán Superior al primero Dice claramente San Pablo Entonces El tiempo original No se entiende Sino en relación A su plenitud Que está en Cristo El tiempo Del hombre En estado De naturaleza caída Es todo el tiempo Que se relaciona Con el aspecto Salvífico De la economía Porque esa naturaleza Caída Es objeto Del amor misericordioso De Dios Según su designio De salvación De redención De la naturaleza Caída Ese tiempo Dura Desde la caída Hasta que El Señor Vuelva En gloria Y majestad A juzgar A vivos y muertos Como decimos En el creado Su primera Venida No clausura Ese tiempo No lo termina Pero lo abre Lo abre A qué A león Venidero Hemos celebrado Hace pocos días La Pascua Y Jesucristo Muerto en la cruz Descendió a los infiernos Decimos en el credo También Qué quiere decir Que descendió A los infiernos Que en su alma Humana Espiritual Se hace presente En las moradas De las almas De los hombres De todos los hombres Que han existido Hasta ese momento ¿Cuáles son esas moradas? Las moradas inferiores Eso quiere decir Los infiernos ¿No? Esos hombres En virtud del pecado De origen Están todos privados De La visión De Dios Todos Sin excepción Pero claro Hay distintas moradas inferiores No se acuerdan los teólogos ¿No? Jesucristo Descendió En presencia Iluminante Solamente A la morada De los Justos A los que iba a rescatar Para abrirles De nuevo Las puertas Del cielo Me hago referencia A este misterio Del descenso De Cristo A los infiernos ¿No? Se puede leer La exposición De esto Que estoy Aludiendo Y resumiendo Brevemente En la suma De teología De santo Domán La tercera parte Cuando habla Del descenso De los infiernos El Señor El O en los misterios De vida de Cristo De Francisco Suárez También El que comenta Cuando comenta La tercera parte De la suma El El descenso De los infiernos Nos muestra Como el misterio Pascual De Cristo Transforma El tiempo El tiempo Porque como os dije No lo clausura Al tiempo del mundo Al tiempo presente Al león presente Como se llama también En el Nuevo Testamento ¿No? No lo clausura Porque el tiempo Sigue durando Y es tiempo Donde Todavía Existe La figura De este mundo Con la corrupción Consecuente A la caída Y con La presencia De la muerte física Que es consecuencia Del pecado De origen Es decir Es la figura De este mundo Es un modo De ser Que fíjense Implica naturaleza Sí, sí Pero como modo De ser Pertenece A una economía Es decir Un designio Que viene de Dios En el cual Hay un fin único De toda la creación Que es el fin Sobrenatural Esos seres humanos Digo Esas almas ¿No? Estaban Privadas De la visión De Dios ¿Y quién Las rescata De allí? Jesucristo ¿No? A los justos No Obviamente A los que están Condenados Por una voluntad Opuesta A la voluntad divina De la que no se han arrepentido Nunca Ni tampoco Dicen los teólogos A los que han Muerto Con solo El pecado original Sin fe alguna En Cristo Porque Por eso En la visión Tradicional De la teología Cristiana Los que son Rescatados De las moradas Inferiores Por Cristo Al resucitar ¿Quiénes son? Los Patriarcas Los profetas Es decir Los que han creído En él En el anuncio De él Que estaban En el Antiguo Testamento Si hay otras Maneras De creer En él Que no tengan Que ver Con la revelación Profética Es una cosa Que se puede Plantear Pero es muy Difícil De responder Y de solucionar Se pueden hacer Conjeturas Y algunas Verosímiles Razonables Probables Pero Lo que quiero Señalar aquí Es como El misterio De Cristo Transforma La duración Creada Le da Le da Su sentido Y La transforma En su realidad Pero esto Se debe A que Él mismo Es quien es Primero que nada Lo primero Que hay que Advertir En la relación Entre las duraciones De la que hablamos Antes Y el misterio De Cristo Es la relación Con quien es Él Y como en él Se unen La eternidad Y la temporalidad Pero antes De desembocar En eso Yo dije Que había Dos distinciones Posibles Desde el punto De vista De León La primera Es esa De El León Original El León De este Mundo Y el León Del mundo Futuro O venidero Fíjense Como el misterio De Cristo Ya Abre El León Venidero Pero Sin clausurar El León De este Mundo Bien La otra Distinción Es en el Tiempo De este Mundo El León De este Mundo Tiene sus Cairoyes Y sus Circunstancias Decisivas Que marcan Las eras También De ese Tiempo De este Mundo Y ahí Tenemos En la división Más simple Como la trae Santo Tomás De Aquino Por ejemplo La época De la ley Natural La época De la antigua Alianza Y la época De la alianza Nueva Y Eterna Eterna Porque dura Para siempre Es la Perdurable ¿No? Eterna Y sería Más bien Eviterna Es eterna Por supuesto En su origen En el designio De Dios El designio De Dios No es otra cosa Que la sabiduría De Dios En cuanto Contiene el plan De todas las cosas ¿No? Pero En cuanto era Es eviterna La inaugura Cristo Y dura Para siempre Mientras que Las otras Anteriores Son Temporales Empiezan Y terminan El misterio De Cristo Es el centro Y culminación De la economía Según el texto De San Pablo Que leímos El centro Y culminación De la economía Y por lo tanto Todas las heras Y todos los Cairoi Se cifran En él Y dicen Relación a él Y si todas las heras Y todos los Cairois Dicen Relación a él Todos los modos De duración También hay que entenderlos A la luz de la fe Desde él En relación a él Hacia él Y voy a Enunciar brevemente Cuáles son los títulos Que hay que tener en cuenta Para comprender esta relación Teológicamente Primero que nada Como ya anticipé hace un momento Por ser Cristo Quien es El misterio De la unión Hipostática Es la mayor unidad Entre La eternidad Y el tiempo Porque En Jesucristo Se unen En la misma Y única Persona Del verbo Que se ha hecho carne La divinidad Y la Humanidad La divinidad Con su eternidad Y La humanidad En la que a su vez Concurren Todas las duraciones Creadas ¿Verdad? Por eso decían Teólogos Antiguos Que el hombre Era microcosmos ¿No? Retomando una noción De la filosofía griega clásica Es microcosmos Porque es como un resumen De todo El universo creado ¿No? O Como dice Nicolás de Cusa Es como el Concreto máximo Es decir Es Donde todas las Las dimensiones De la realidad creada Se unen En una especie De síntesis Sustancial Al tocar a la humanidad La eternidad De la persona Del verbo Que hace suya Esa naturaleza humana Personalmente suya Toca todas las duraciones Y las une Personalmente A su Divinidad En segundo lugar Cristo Es la recapitulación De todo En Cristo Son recapituladas Todas las cosas Acá tenemos Cuando Cristo viene El tiempo De alguna manera Se reinicia Ese tiempo Esa era Ese on originario Ese tiempo Del origen Ese tiempo Originario Reaparece en él Y al mismo tiempo Trascendido Porque él es el primero En todo Dice San Pablo Y en ese sentido Él es también Anterior A Adán Adán Ha sido hecho A imagen Y semejanza De Dios Es decir Destinado a ser hijo Pero Jesucristo Es el hijo Consustancial Del padre Por lo tanto La humanidad Que pertenece A la persona Del hijo Es más profunda Y plenamente Originaria Porque es La verdadera Imagen Del padre Que la humanidad De Adán Que es persona Creada En él Es recapitulado Todo porque Él es principio De la humanidad De un modo Más profundo Y perfecto Que el propio Adán Y por lo tanto Fíjense Para entender esto Hay que remontarse Al misterio De una hipostática También ¿Por qué? Porque el que La originalidad De Cristo Sea más profunda Y de alguna manera Anterior Para decirlo En términos impropios De temporalidad A la de Adán Está en que Él es verdadero Dios Y verdadero hombre Y que su humanidad Es la humanidad Del verbo De chocarte Él es la plenitud Última de todo Lo hemos oído En el texto de Colosenses Es el pleroma En él se da la anakefaliosis Es decir La recapitación O recapitulación De todo Es la cabeza Primera y última De todo De toda la humanidad Y de toda la creación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ser El hijo divino Hecho hombre Es rey universal O sea que es cabeza De todo No sólo de los hombres Y de todas las criaturas Inferiores de los hombres Sino también De los ángeles De los principados De las potestades De las dominaciones De los querubines De los serafines De los arcángeles De toda la jerarquía angélica Él es la cabeza Porque él está Por encima de Todo Y reina Sobre todo Es la plenitud última Es el pleroma Es el rey De la gloria Esa expresión Rey de la gloria En los evangelios Aparece De una manera Impresionante Si no estuviesemos acostumbrados A oírla De una manera En principio Chocante Descabellada Unida Al misterio de la cruz Todo el relato De la pasión de Juan Evangeliza que él es el rey Y que al subir a la cruz Sube a su trono real El rey de la gloria Es el crucificado Y ahí nos entramos En el tercer punto Fundamental Que hay que tener en cuenta La pascua de Cristo Es el vínculo supremo Entre lo temporal Y la eternidad A través de su pasión Muerte Y resurrección Se ha hablado Del descenso De los infiernos Ahí aparece Lo que podemos llamar La dinámica Del misterio pascual ¿No? Toda esa acción Redentora de Cristo Que es su pascua Vincula dinámicamente El tiempo Con la eternidad ¿Por qué? Porque es Esa acción La que Planta De alguna manera En el tiempo De este mundo Las semillas De león futuro Es decir Pone en comunicación Real Lo temporal Con lo Eterno Cuando yo Hablé del descenso De los infiernos Para decir Esas almas Estaban retenidas Allí por el pecado De Adán ¿No? Privadas de la visión De Dios ¿Qué es lo que Las Revincula Positivamente A la eternidad La pascua De Cristo Cristo desciende A este tiempo ¿Para qué? Para ligar el tiempo Con la eternidad El eterno Se hace temporal Para que el tiempo Quede ligado A la eternidad No sólo por destinación Sino que esa destinación Ahora puede cumplirse Por la mediación De Cristo Y esa mediación La instaura Su pascua redentora Su misterio pascual Por eso toda la vida De la iglesia De los sacramentos De la vida cristiana Es el fruto De esa pascua Y es el medio A través del cual El tiempo Se vincula Con la Eternidad Positivamente Según la dinámica De la redención Y de la salvación Es decir De la instauración Del reino De Dios En el tiempo Ese reino Tiene su figura Definitiva En el tiempo De ninguna manera Ha sido incoado Por Cristo En el tiempo Esa incoación Es en virtud De la redención Sacrificial Y el tiempo Y por eso Ahí la gracia De Cristo Y la santidad Participada Son el nexo Dinámico De nuevo Entre lo temporal Y lo eterno La gracia Y la santidad Participadas Que son el fruto De la pascua Redentora De Cristo Y son Fruto De su sacrificio Pascual Sobre esto Podríamos meditar Largamente El carácter Sacrificial De la pascua Redentora Porque de ahí Deriva Del sacerdocio Sacrificial De Cristo En la cruz Deriva El sentido Del sacerdocio Cristiano Y del Sacerdocio De la religión Verdadera Y perdurable Y por último Esta redención Sacrificial Y la relación Entre misterio Gracia Y santidad Como vínculo Entre el tiempo Y la eternidad Sería el quinto Punto fundamental El sexto El reino Establecido Incuado En Cristo El reino Como dije No alcanza Su figura Definitiva En este mundo El tiempo Ha llegado A su plenitud En Cristo Él es el pléroma Del tiempo Pero el tiempo Dura en su figura Hasta que él Vuelva En su figura Planificada Por la acción Redentora de Cristo Vinculada Dinámicamente A la eternidad Queda abierto El camino Por eso dice Que él es el camino De la verdad Y de la vida Queda abierto El camino Hay una vinculación Dinámica Entre lo temporal Y lo eterno Pero ese camino Que queda abierto Debe ser recorrido En el tiempo Como decía El poema De Jorge Menrich Este mundo Es el camino Para el otro Que es morada Sin pesar Más cumple Tener guentino Para andar Esta jornada Sin errar Hay una continuidad Del tiempo Del tiempo Que es ahora Tiempo decisivo Ante la venida De Cristo Que ha puesto En el tiempo El don supremo Del designio De Dios Que es él Y su gracia Su gracia Redentora Ante él Estamos como Ante el fin Eso lo dice San Juan Precisamente El hijo del hombre No viene a este mundo Para condenar O para juzgar al mundo Sino para que los hombres Tengan por él Salvación Pero el juicio Ya está hecho Porque el que lo recibe En la fe Puede salvarse El que lo rechaza Está condenado Es decir El juicio Está establecido Porque él ha venido Por eso El misterio de Cristo Tiene una dimensión Escatológica Innegable Ante él Estamos ante el último don El don Postrero Del designio de Dios Todos los dones De la gracia Fluyen de él Porque él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Y toda gracia En el tiempo Fluye de él O dice relación a él Siempre Desde el primer día Hasta el último día Desde Adán Hasta el fin de los tiempos De alguna manera Directa o indirectamente Es un problema teológico También complejo Entre la gracia de Adán Y la gracia de Cristo Por ejemplo Pero Con él se ha establecido E incoado el reino Que es el reino De la alabanza Y la gloria Acá aparecen las figuras Del banquete celestial El cordero La Jerusalén celestial Que son figuras En el apocalipsis De la consumación Plena del reino Cuando el Señor Vuelva El tiempo entonces Perdura En su sucesión Aún en el orden físico En la figura De este mundo Y también como tiempo histórico Como sucesión De las cosas Que En la vida humana Temporal Acaisen Temporalmente Pero este tiempo Que dura Es un tiempo ya Vinculado a la eternidad Por Cristo Con él Y en él Y llamado A su fin último Que es Cuando el Señor Vuelva ¿No? Aquí vemos Desplegarse todo el arco De la escatología Porque Tanto la individual Como la Universal Hay que verlas A la luz Del misterio de Cristo Por eso dije Y retomo esto Para terminar Que estas son Esta doble Exploración Esta doble Contemplación De Lo Que es la duración ¿No? En los distintos Aspectos del ser creado Y Para poder relacionar Adecuadamente Lo temporal Con lo eterno Lo que pasa Con lo que Perdura ¿No? Y lo mismo Esta segunda Contemplación teológica Del esjatón A la luz Del misterio de Cristo Son Las coordenadas En que tenemos Que movernos Al tratar Cualquier tema Escatológico ¿Sí? Y por eso Esta es Una clase Introductoria De todo el curso Y voy a insistir Antes de concluir En algo Cada uno De los puntos Que no he hecho Más que presentar Debieran profundizarse Adecuadamente Para que Esta contemplación Se hiciese más Rigurosa Más densa Y más fructífera También eventualmente Porque La contemplación De los novísimos No puede ser Una mera Ocupación intelectual Tiene que ser Fructuosa espiritualmente Por eso empecé Con el poema De Jorge Manrique Porque ahí Se nos llama A Recordar Lo que no pasa Para que a la luz De lo que no pasa Guiemos nuestra existencia Temporal ¿No? Y por eso voy a terminar Con un Brevísimo texto De Santa Teresa De Jesús Muy conocido ¿No? Que al comienzo Del libro de la vida Cuando Trata de La intentona Esa de ella Niña Con su hermano Que quieren irse A hacerse matar Por los moros ¿No? Para ser mártires Y poder contemplar A Dios ¿No? Dice Santa Teresa Así Espantábanos Mucho El decir Que pena y gloria Era Para siempre En lo que leíamos Acaecíanos Estar muchos ratos Tratando de esto Y gustábanos De decir Muchas veces Para siempre 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 El pronunciar Esto mucho rato Era el Señor Servido Me quedase En esta niñez Imprimido El camino De la verdad Pena y gloria Para siempre 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 Dice Santa Teresa Y Da gracias a Dios Porque Ese siempre Repetido Hasta que se arraigase En su espíritu En su alma Plenamente Le dejaba Impreso El camino De la verdad Y De alguna manera Un curso como este Es una ocasión Para esto ¿No? Para pensar En lo que es Para siempre 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 Lo cual Es siempre Necesario Para los seres Humanos Pero más que nunca En los tiempos Que corren Que son Ocasión Más que favorable Para que redoblemos El esfuerzo De pensar En lo que es Para siempre Porque el mundo Hace esfuerzos Enormes Por olvidarse De lo que es Para siempre Y como estamos En el tiempo De este mundo Aunque no Pertenecemos Al mundo Por la gracia De Cristo Podemos vernos Arrastrados Por ese Constante Acordarse De lo que pasa Y no acordarse Nunca De lo que es Para siempre